Música Rámitisú, áj de acá no hay sá Rámitisú, áj de acá no hay sá O, chíjjla, javába, tera, no hay sá O, chíjjla, javába, tera, no hay sá O, chíjla, javába, tera, no hay sá O, chíjla, javába, tera, no hay sá O, chíjla, javába, tera, no hay sá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!